Aquí lo dice, le niegan su libertad. El día de ayer fue una mala noticia justamente para la cantante porque después de que ella rompiera el silencio hace unos días y bueno, pues hablara por primera vez en estos juicios que se llevaron a cabo en California en contra de su padre, don Jamie Spears, donde pedía ella ya al final de esa tutela que tiene desde hace ya más de 10 años con la cual dice que le ha pasado de lo más peor, que ha vivido un infierno justamente con su padre. Bueno, después de que ella habló de que todo mundo tenía la esperanza y de que muchos famosos estaban esperando un resultado positivo para Britney, pues ayer se acabaron esas, pues ahora sí que expectativas, ¿no? Al final de cuentas, ¿por qué? Porque todos pensaban que a lo mejor con ese apoyo que los famosos le estaban dando iba a ocurrir, ¿no? Ayer un juez por la noche le dijo, ¿sabes qué? No, todavía no puedes estar pues sola, no puedes manejar tu vida sola, así que tu padre, don Jamie Spears, sigue al frente de tu vida, sigue siendo tu tutor. Esto obviamente no generó nada buena de las reacciones por parte de otros famosos porque estuvieron compartiendo justamente en redes sociales varios famosos que esto es injusto, que es penoso, que es una vergüenza y de verdad que Britney no se merece esto. Ella no ha dado respuesta por el momento, repetimos, esta noticia se dio ayer por la noche. Los que sí dieron respuesta fueron otros famosos, como le menciono, que estuvieron ahí compartiendo a través de las redes sociales como la cantante Igui Azalia, quien en algún momento cantó con Britney y dijo, yo en mi momento hace años, cuando canté con ella en un video, yo tuve experiencias fatales con su papá, así que ella se merece ser libre, no merece seguir bajo la tutela de don Jamie Spears. Así la situación justamente de nuestra querida Britney y bueno, por el momento fueron noticias malas para la cantante.